Y lo echan para aquí, no tenemos nada partido. Aquí no hay nada, si entra partido, se pone la punta. ¿Usted vive acá? Sí, en la casa de la frente. ¿Cuánto tiempo hace que vive en este lugar? Como 30 años, 40. Me crié acá. ¿Y está muy cerca la grieta de su casa? No, no hay nada, no están ni marcados. ¿Se tiene que ir igual usted? Sí, lo sacan. Lo echan igual. ¿Y a dónde se va? Yo me voy a la casa de mi hija ahí. Eh, le da bronca. ¿Alguna vez sintió un movimiento? No, no hay nada, no hay nada, no hay nada, ya adelante. Aquí no rompió nada. ¿Mucha tristeza? No vale. Yo viví, yo nací acá, yo nací acá, ahí, con mis hermanos, pero yo me fui hace 30 y pico, 34 años, allá al barrio Los Corpinos, al lado del cementerio. Y ahora, vengo a ver qué pasa con mi hermano. Si querrá ir, no sé, no lo sé. ¿Su hermano vive acá? Ahí en eso, ahí, están todos con miedo. Ah, cortito, por favor. Están todos con miedo. Y hace toda la vida, tengo 53 años yo. Se siente que se abren las casas y todo, pero tienen que hacer algo. Y en este momento están evacuando gente. Sí, sí, las más que están más cercanas, sí. Las otras no tienen riesgo de irnos, gracias a Dios. Se parten las casas, las casas nuevas se parten. Pero, ¿qué va a hacer? Es la naturaleza. No hay que acusarlo a nadie porque es la naturaleza. Pero la gente no entiende. ¿La gente no se quiere ir? La gente no se quiere ir. ¿Y a dónde van? ¿Qué escuchas vos? Van a la colonia, van a la escuela. A esa parte lo manda el intendente. Y ellos dicen que no, que no quieren irse. Y si les pasa algo malo a los chicos, a unos grandes. ¿Y tenés miedo de que pueda venir el problema más cerca de tu casa? Y acá estamos. Yo estoy una cuadra y media, una cuadra y cuarto. Pero dijo el bombero, el que sabe, porque nosotros no sabemos nada, que va a venir hasta acá el movimiento. ¿Qué va a ser? Mientras a mí no me afecte, yo soy sola. Pero tengo mi nieto al lado, mi hija. Esta es una herencia de nuestros padres. ¿Y hay angustia en la gente? ¿Hay tristeza? ¿Cómo lo vive Diamante? Y por ahí dicen que no, que no pasa nada. Pero de noche la gente no duerme. Allá al otro lado, da la vuelta. La gente honesta no duerme. Y hay gente que trabaja, que ha trabajado toda una vida y no quiere abandonar su casa. ¿Por qué? ¿Qué sienten de noche? ¿Qué pasa? Miedo. Miedo siente. Se aferran adentro y a la casa y no quieren salir. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!